Es lo mismo que todos queremos Tener una cuenta de barco, un cúbito y mucho seno Ya se enamora a ti, eres todo el mundo Si todavía me amas como amante Ya nada me parece interesante Y yo sé que el amor es infarsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Si todavía me amas como amante Ya nada me parece interesante Yo sé que el amor es infarsante Sin ti yo no me vuelvo a enamorar No sé ni qué pensar Ya sé por qué todo me sale mal Mentir diciéndote que era leal Y le pido a Dios me pueda perdonar Y no quiero que te vayas Vamos a intentarlo porque nos salvamos nuestra Y yo quiero que te vayas conmigo Y ya está, como dice Tú sabes, bebé Perdóname, bebé Y yo sé que el amor es infarsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Si todavía me amas como amante Ya nada me parece interesante Y yo sé que el amor es infarsante Conmigo Diseño tu aroma en la cama Desde que veo cuando entras y sales A mí me quedaron los besos y todos los planes No sé si vivir o morir Me encuentro lo mismo desde que te fuiste de aquí Y yo eres la única persona que yo quiero Que siempre cae sin más Y mi libertad no la quiero Y tampoco la hay en soltero Y lo que quiero es que quieras lo mismo que todos queremos Teniendo una cuenta de barco escondidita Y mucho sed Ya seré el amor a ti ¿Cómo dice? Hey, hey, hey Si todavía me amas como antes Y ya nada me parece interesante Y yo sé que el amor es infarsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Si todavía me amas como antes Ya nada me amé Y yo sé que el amor es infarsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé El grito es claro, baby Osuna Buenísimo nuestro Zona ¡Gracias! Bebé ¡Gracias!